Muy buenas tardes a todo el pueblo panameño. En este momento nos encontramos aquí en el embalse del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Hay muchas personas que están diciendo que la mortandad de peces es información falsa que nosotros estamos brindando. En este momento nos hemos trasladado a este lugar para que usted vea la situación como está aquí en el río Tabasarán. Una gran mortandad de pescado y como si fuera poco seguimos mostrando la gran cantidad de peces que está en este lugar acá en este momento. Y yo sí quisiera aprovechar para denunciar a la empresa generadora del Istmo que es quien está construyendo o que es dueño del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Pero además yo denuncio al Banco FMO de Alemania, al Banco DEG de Holanda por financiar un proyecto como este que causa daños irreversibles al medio ambiente. Esto es un delito ecológico.